¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de gta 5 y más, quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. ¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, el día de hoy amigos Zaz, super Zaz amigos y ¿sabes por qué amigo? Porque te traigo el método de pasar carros especiales a los amigos, así es, lo traigo aquí en el canal de tu amigo Zed, porque muchos, muchos chavales me estaban diciendo, oye Zed es que no puedo, ¿cómo se hacen para guardar vehículos especiales? Y pues si es un poquito diferente que un vehículo normal, bien importante, ¿qué vamos a necesitar amigos? Bien fundamental, ya saben, al que le vamos a pasar el vehículo, es bien importante que tenga centro de operaciones móvil con plaza de estacionamiento, eso ya se lo saben y para los nuevos es bien importante entonces que tengas el centro de operaciones sí o sí con plaza de estacionamiento, dentro del interior del centro de operaciones en el estacionamiento tienes que tener sí o sí una de estas motos amigos, ya sea una Fagio Mod o una de estas que está aquí al lado que es la Zombie, porque prácticamente en estos caben dos personas y para que te pueda buggear el amigo, eso es bien fundamental, sí o sí una moto al interior del centro de operaciones móvil que quepan dos personas para que te puedan buggear, eso es fundamental o si no, si no quieres una Fagio Mod pues puede ser una Fagio normal, pero que tú identifiques y que no tengas en los demás garajes porque lo vas a necesitar al final de los pasitos y te vas a dar cuenta, ¿qué necesitas más? Aquí en la entrada del estacionamiento del casino tienes que ser socio, mínimo con 500 dólares puedes ser socio del casino porque vamos a necesitar el estacionamiento, no el garaje del penthouse, el estacionamiento del casino, bien importante el amigo que te va a pasar el vehículo especial tiene que sí o sí venir aquí a la entrada del casino para que se buggee, recuerde que tiene que tener el minimapa en gris para que te pueda pasar en este caso el vehículo, aquí como ven aquí el compañero, el amigo místico y este Carlos me van a ayudar en esta sala para que yo les pueda pasar un vehículo especial, ahí es bien importante, tienes que apuntar al compañero, lo vas a matar, pero tú te tienes que unir a un compañero con puntería diferente, rapidito vas a cancelar esa puntería y el compañero te mata y tú vas a entrar ahí al casino amigo, de tal manera que cuando entres y salgas tengas el minimapa en gris, cuando ya tengas el minimapa en gris ya puedes pasar vehículos a tus amigos, aquí el compañero, el amigo Carlos acaba de buggear amigos, él ya está buggeado entonces bien importante, le dije a místico sabes que saca tu centro de operaciones, estacionalo aquí cerca del casino porque te vamos a pasar ese vehículo especial, el western lander color verde con llantas clean, muy guapo y bien importante, ojito en los pasos finales porque el compañero, el amigo místico, él ya tenía comprado ese western lander pero no lo tiene modeado amigos y se lo vamos a pasar modeado, esto es como pasar vehículos especiales a quien ya lo tiene, mucho mucho ojito amigos, entonces yo le dije ahí al compañero místico de una vez saca tu moto que tengas ahí dentro y que tú identifiques con algún color, puede ser amarillo, rosa, verde, el color que tú quieras porque si tú duplicas vehículos, recuerda que hay trucos que utilizamos la Fagio, por eso mejor es importante que utilices la Fagio mod, si tú no tienes, pero también ten cuidado amigo, no vaya a ser tu magic slot porque muchos utilizan la Fagio mod como yo, pero para mi magic slot, entonces tienes que identificar esa moto porque al final la vamos a tener que devolver para sacar el western lander que ya no queremos, mucho ojito entonces, ahorita les voy a decir para que no se troleen, entonces el compañero ya Carlos está buggeado totalmente, ya hay una entrada del casino y hicimos el método para que se buggeara y pueda buggear a este místico y pasarle este bonito western lander color verde con llantas clean, que se lo pasé también al amigo Carlos y pues aquí ya estamos esperando al amigo místico, acaba de comprar su Fagio y aquí acaba de salir amigos, ya esa Fagio ya la tenía estacionada, previamente la tiene que tener estacionada sí o sí adentro del centro de operaciones móvil, ahí ya le dije a Carlos súbete para que empieces a buggear a místico porque le vamos a pasar el western lander, ahí lo buggea que tiene que hacer, venirse al centro de operaciones móvil, dale flechita a la derecha y ahí no lo tiene que meter porque ya el compañero por ejemplo ya está buggeado el compañero Carlos, el amigo, entonces ahí se baja Carlos, se vuelve a subir en la Fagio con místico y se vienen aquí al estacionamiento, ahí en el estacionamiento recuerda que tienes que darle con A o X en play y rápidamente al botón de inicio para que te quedes congelado ahí por 40 segundos tienes que quedarte congelado, a ti que te van a pasar el vehículo, cuando pase ese tiempo el compañero que está atrás de la Fagio se tiene que bajar de la Fagio y a este místico, o sea a ti si te van a pasar el vehículo te va a dar una cinemática de que estás entrando al estacionamiento, te va a dar una pantalla negra infinita amigo entonces cuando pase eso te tienes que unir a un compañero con puntería diferente, recuerda que tienes que tener sí o sí a un amigo con puntería diferente en otra sesión, nosotros ahorita aquí estamos en una sesión con puntería libre, ahí místico cuando le dé el pantallazo negro en el estacionamiento se tienen que unir a un compañero con puntería asistida, va a aceptar la primera alerta amigo y cancelar la segunda, ahí el compañero místico ya tiene la pantalla negra infinita y Carlos ya se viene acá al último pasito que es colocarse cerca de su centro de operaciones móvil, ya ella tiene la pantalla negra infinita, acepta la primera alerta del amigo que si se quiere unir a ese juego y cancela la segunda de puntería diferente se va a menú pausa, gta online, baja pack de inicios criminales, le va a dar con a o x dependiendo de la plataforma y se va a tener que regresar con círculo o con b y darle y o triángulo para que salga volando el personaje, eso ya se lo saben amigos porque también ya lo traje anteriormente al canal el de pasar vehículos amigos, freecars amigo y ahí ya sale volando el compañero místico, ahí que tiene que hacer amigos, ya aquí ya está nuevamente aquí el compañero místico aquí en el mapa y aquí en el casino, le digo sabes que regístrate del club de motociclistas porque tienes que devolver la fagio que tienes aquí abajo del estacionamiento, tiene que devolver esa fagio amigos, si no te deja devolverla solicita cualquier fagio y o cualquier moto y devuélvela porque tienes que irte a menú interacción y solicitar el vehículo especial que vas a sustituir o sea el que ya no quieres porque místico lo tiene pero no lo tiene modeado o lo puedes tener modeado pero ya te fastidió y quieres otro nuevo entonces ahí tiene que mandar a llamar el western lander de místico y como ven amigos aquí está el western lander de místico pero es uno que no tiene ninguna mejora ese es el que va a perder por eso regresó la fagio que utilizó al momento de el truco amigos y ya solicitó ahí desde menú interacción el western lander que va a perder y ahí que tiene que hacer ahí se tiene que acercar a su centro de operaciones y tiene que salir entrar solo entrar con amigos de entrar solo le da pantalla negra infinita se une a un compañero con puntería diferente acepta la primera cancela la segunda y cuando se vea invisible yo aquí corro porque no me vaya a trachear el juego no puedo estar cerca del juego para que él cuando esté invisible se suba al vehículo que le vamos a pasar que es el western lander verde con llantas clean y sasa amigos ahí como ven ya desapareció el western lander quiere decir que ya está adentro con el western lander nuevo modeado bien guapo amigos ahí que tiene que hacer el compañero místico tiene que salir salirse caminando del centro de operaciones móvil y se va a tener que tiene que solicitar sí o sí desde menú interacción como ya está en club de motociclistas el vehículo en la fagio que utilizó al principio del bugueo por eso es bien importante que es esta verde que aquí están viendo aquí ya le aparece aquí en el estacionamiento ya lo solicitó y se va a tener que subir a esa fagio amigos que tiene que hacer el compañero místico aquí son los pasos decisivos y finales y bien importantes tiene que traer esa fagio atrás del centro de operaciones móvil recuerden que ahí está su western lander modeado le tiene que dar flechita a la derecha y ahí sasa amigos ya entró al centro de operaciones móvil y ya se le va el western lander de manera automática a su lugar donde pertenece y si lo hiciste bien ya no más el compañero místico va a salir caminando y va a solicitar desde menú interacción el western lander y ya le tiene que traer sí o sí el western lander nuevo que le acabamos de pasar así de fácil está el método amigos y bien bien sencillo y aquí le digo a los chavos saben que pues saquen el western lander los dos para que vean los suscriptores que los dos ya tienen el western lander modeado bien guapo y pues así de fácil está el método amigos si tú no lo tienes comprado ahí en el pasito en el pasito final ahí no hace falta que devuelvas la moto amigo aquí te estoy dando unos tips ahí nomás va a ser simplemente el último pasito de entrar solo entrar con amigos en el centro de operaciones que se coloque tu amigo y ya te subes cuando estés invisible te subes al western lander y se va a ir atrás de tu centro de operaciones te sales solicitas el western lander o sea solicitas el vehículo que tienes dentro del centro de operaciones y te tienen que llevar el western lander y ahí nada más ya sea que te cambies de ropa para que hagas un auto guardado o te suicides y te haga un auto guardado y te cambias de sesión y ahí te tiene que mandar el western lander al lugar de origen que pertenece ese es cuando tú no lo tienes comprado entonces mucho ojito ahí un tips de más te da tu amigo set pues así de fácil está el método amigos y recuerda no te pierdas ninguno de los directos y tampoco ninguna de las actividades del canal yo voy a dejar aquí el vídeo de hoy amigo pero recuerda esto recuérdalo muy bien yo soy set y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego